Adentro Corazón, si ella ya no te recuerda Corazón, si ella ya no te recuerda ¿A qué la, a qué la seguís queriendo? ¿A qué la, a qué la seguís queriendo? Si te han cerrado esa puerta Ya podís, podís irte despidiendo Ya podís, podís irte despidiendo No siga esa paloma que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le han cortado Si las alas, las alas no le han cortado Corazón caprichoso, te han olvidado A la que falta Busca alivio en el olvido Corazón, busca alivio en el olvido Ya vendrá Ya vendrá Vendrá quien se que es tu llanto Ya vendrá Vendrá quien se que es tu llanto Como el pá Como el pájaro sin nido Llámala 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 Se ha volado, que se ha volado, si las alas no le han cortado, si las alas no le han cortado, corazón caprichoso te han olvidado.